Y a pesar de que este corazón Siempre escucha tu lejana voz Como el murmullo de tu aliento Agudizando mi memoria Que me recuerda de aquella traición Es el presagio de tu sufrimiento La tormenta en mi campeón Si te han visto tocando el placer No fui yo, créelo Sube el volumen y vuelve a caer Esta vez, por favor Imágenes estudias de aquel mar Donde te suelo encontrar ¿Cuál es el límite de ese juego? No solo de tu aliento La tormenta en mi campeón Si me han visto tocando el placer No fui yo, créelo Sube el volumen y vuelve a caer Esta vez, por favor Si me han visto con otra mujer Ya nadie me quiere Ya no me quiere Ya no me quiero Empezando a esperar por ese último beso, no logro divisar mi camino. Encargarme a ti, a todos los últimos, pero ese algo infiel, él está vivo. Si me han visto tocando el placer, lo brillo con el ojo, sube el volumen y vuelve a caer, lo sabré, por favor. Si me han visto por otra mujer, dime quién, los infiel, baja el volumen que van a vencer, otra vez, los infiel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!